Venía manejando Rubio, no hubo oportunidad, veremos a Zambetso, Zambetso filtra, trata de avanzar, le va a pegar sobre la marcha, no, lo estaban recargando, Huerta se levanta, sigue Huerta, ¡miren Zidane! ¡Quién es Zidane! Ah, bueno, es Huerta, es Huerta, otra vez el rebote Rodríguez, doble disparo, triple disparo, Zambetso, ¡gol!